¿Cómo vas a acabar aquí? Ok. He leído la carta que enviaste de Sarrizo. La seta deshidral parece una gran bebida. Rejectaron la otra vez, ¿no? Pensaba que pudiera tomar mi jardín fungósico y ir a la corporación, ¿sabes? ¡Gracias! Bueno, quizá me voy mejor. Algún amigo de Félix es libre de caminar, pero tengo ojos en ti. El segundo piso es mi lugar. No hay limitaciones a los que de vosotros. Lo que cualquier negocio te trae a mi dominio, manténlo local. Las bajas de atrás son todas las casas que tenemos. ¿Por qué? Es muy guay. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Tienes ese patch de auto mech? Mi crede quiere ir y correr. Estoy tratando de pensar de un buen nombre antes de despertarlo. No le dame un nombre. ¿Qué piensas? ¿No tiene un corazón? No como nosotros. Encara de entrar aquí. Te hemos visto examinado el camino del micro. Quizá no son como mucho, pero conmigo. Es increíble. ¡Wow! ¿Qué te trae a los hangares traseros? Así que, tal vez debería de descargar los fumos y volver a trabajar. Volveré a mi poste. Nos vemos, Topside Stranger. Si eres uno de los colonistas originales, este lugar debería ser tu casa. Topside Stranger- ¿Qué te trae a los que vivan en este universo? El 할á a la caja, el Cozmo. El Cozmo. Tres. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero tener esto al máximo, tío Gracias por ver el video. 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 Gracias. Find a new friend. I was just getting started. Ok... ¿Cuánto peso llevamos? Vale. Hey. Vale. 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 No sé si llegamos ahí, tío. All right, hushen up. Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto ha estado ahí? El tiempo ha estado todavía. Estaba consciente de nada pero el olor. Uff, puede haber sido días. ¡Ah, mierda! Eso significa que no he estado listado en días. Song va a tener mi mierda para la pérdida. ¿Vas a apagarme o vas a quedarte ahí volviendo a mierda? ¡Muy bien! Aquí es todo lo que tengo. ¿Es suficiente para ti? ¿O quieres mis vestidos cubiertas también? ¡Muy bien! ¡Eres un maldito hombre! Nunca debería haber venido aquí. Si no te ven, no es robar. ¡Eres un maldito hombre! ¡Gracias! ¡Eres un maldito hombre! ¡Eres un maldito hombre! Esto es Halcyon Dooms, interrumpimos tu advertencia regularmente scheduled para la siguiente historia. Vamos a obtener todos nuestros disparos después de esto. Vale, no hay absolutamente... Vale. 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 CC por Antarctica Films Argentina